Calle 7 Y bueno, arranca la primera competencia del día Uy, Luis Alberto Con una pequeña dificultad Entonces esto lo toma muy bien el señor Luján Fri para tomar la ventaja Este es como Para adelante, para atrás Marcos Una pequeña coreografía que tienen que hacer ellos Pero mira, Luis Alberto tuvo la pequeña dificultad Pero le supo tomar la ventaja Y ahora toma el primer lugar De esta primera competencia por acá de Luján Fri Teniendo complicaciones Y el equipo rojo es el que está ahora adelante Marcos Oye, muy buen comeback por parte de Luis Alberto Se recupera Toma la ventaja Y la amplía Qué pasada tan importante para el equipo Escarlata Ahora la oportunidad es para la nena Que está de vuelta en el campo de batalla Recordemos que tuvo una cortada En la semana pasada Por ahí tiene unos puntitos ahí Marcos Unos puntitos así de decoración, como no ¿Por qué no? Bienvenida Por ahí está también nuestro compañero Daniel Domínguez Que se encuentra observando detenidamente Y analizándola con su ojo crítico Su ojo profesional ¿Cómo lo ve Daniel? Bueno, una competencia bastante dinámica Muy buenas tardes, Robyn y Marcos Una competencia dinámica En la cual los competidores siempre tienen que estar Haciendo un salto Y con ellos también llevando esta tabla Hay que ver, porque por ahí el equipo amarillo Ha lucido muy bien O lució muy bien la semana pasada Cuando se llevaba prácticamente la primera prueba de todos los días Hay que ver cómo le va hoy al equipo Escarlata Escarlata si pueden romper esa mala racha Si el equipo amarillo se mantiene enrachado Ganando prácticamente todas las primeras competencias En lugar, el abogado El chico de las leyes El que se encarga de atravesar el circuito Lo hace muy bien Aunque lucar me parece que hace un giro De más Porque queda Este giro que hace lucar Me parece a mí Que termina siendo de más Porque puedes quedar de frente Y ahí le está pasando factura Porque con el pasar del tiempo Puedes marearte y cometer errores Aparte que no es fluido con el giro, Daniel Porque si vas a hacer ese giro Sigue de una vez Le hace una pequeña pausa Y cada vez que hace una pequeña pausa Le cuesta segundos significativos Y ahí está Se ve reflejado Ha perdido la ventaja Y el equipo amarillo recupera la competencia Y también recibe 5 segundos, Marco Uy, bueno, eh Cuando hay pasadas que aportan Se les aplaude Pero cuando hay pasadas Que perjudican Es preocupante Para ambos equipos Ahora el equipo amarillo Ese que tiene la ventaja Alvis regresando ya Con el pañuelo Y Andrés por parte del equipo escarlata Oiga, y hay historias De este señor en Taboga Por allá estuvo Daniel Domínguez Yo vi en su Instagram Que estuvo por allá ¿Qué tal estuvo Taboga, Daniela? Usted sí lo invitaron Nosotros no, Marco Allá Taboga Para ir a la playa Y para ser temprano Y sábado Yo como fotógrafo Yo me paro temprano Para las sesiones Porque el sol bonito Es el de la mañanita Así es Cuando apenas amanece Desde las 6 hasta las 9 y media De la mañana Y esto es el tema Para la foto Oye, pero entonces Daniel ¿Qué tal estuvo las cosas por allá? Compromiso producción El señor Marco y el señor Robin Se madrugan la próxima semana Para ir a grabar Para ir a donde A ver A donde Puede ser a cualquier lado No, no, no Cualquier lado no Una playa mínimo Porque cada vez que es playa Yo no estoy Exacto ¿Usted está? No, tampoco Yo no sé nada de eso Oye, pero cuando son Otros compromisos Qué bueno que hay que ir Y bueno Presentar y animar En tal lado Temprano Ahí sí Exacto, Marco Oye, pero bueno, Daniel Entonces ¿Qué pasó por allá? Para que nos dé un pequeño adelanto Un pequeño adelanto Fue que fuimos a grabar Y a conocer un poco más Sobre la vida Del gran Andrés Bueno, el pequeño Andrés Por acá del campo de batalla A conocer a su familia Un abrazo grande A la familia de Andrés A su papá A su mamá Que está de cumpleaños Si no me equivoco El día de hoy Se lo que me informa A producción A su abuelo A su abuela Que están en sintonía Y a todas las personas En la isla de Taboga Que son fanáticos De calles de Panamá No hay que negarlo La pasamos bien por allá Compartimos Nos encontramos A Cuba por allá A Cuba Te sentí en la isla Ya Bueno, Cuba ¿Qué te digo? Vaya, una cosa Que no ha llegado Cuba, oye Se quedó en el bote Cuba Que la vimos por allá Pero mira Te voy a decir algo Ya que lo pensé De verdad Taboga es un lugar Que está relativamente cerca Marco Un lugar muy bonito Se pasa bien Muy bonito, Robin De verdad que las personas Deberían tomar mucho más Tabog en consideración Para pasarse un día De playa chévere Bueno, seguimos En la competencia Marco ¿Qué está pasando por acá? Hay molestia en el equipo Escarlata Por parte del señor Jan Modelo Se han cometido muchos errores Y tanto Tanto han sido los errores De que el equipo amarillo Ha podido sacar Una vuelta De ventaja Ha cometido Múltiples Errores Señor Jan Modelo ¿Qué está pasando Con el equipo Escarlata? ¿Qué está pasando? Que hay competidores Que no se están poniendo La fila Punto El equipo va a un ritmo Y son los mismos competidores Que están cometiendo Los errores Y que no están contando La prueba Listo Yo entiendo Pero se los repito Una y mil veces Todos los errores Que se pueden cometer En la prueba Y encima le digo Observen la pasada De sus compañeros Y encima Cometen los errores Yo entiendo Bueno, y acá Oiga, Daniel Usted que está por allá cerca Porque yo he venido Percibiendo esto Desde ya hace varios días Atrás ¿Qué pasa En las prácticas Del equipo rojo? Bueno Una cosa es decir Miren como lo hace Los compañeros Y otra cosa es Realmente aplicar La técnica Que no es un solo competidor Son varios competidores Y es algo de equipo Le voy a preguntar A Claudia Claudia Tapasco ¿Qué pasa A eso De una a dos De la tarde En los ensayos? El equipo rojo No llega El equipo rojo Entrena Otras pruebas Que el equipo amarillo No la entrena ¿Qué pasa Con el equipo Escarlata? No, se están haciendo Bien las prácticas Se está corrigiendo Se está de todo Pero a la hora De competir No sé Algunos Se ponen nerviosos Se está volviendo Un ocho Cuando la práctica En realidad Lo hacen bien La verdad Tienen que concentrarse En mar Y ser un poco Más explosivos Porque a la hora De competir No sé si es que Les da miedo O qué Estamos viendo Claudia De que La gran mayoría Que está en Ahorita mismo En el campo de batalla Son novato Contra novatos Están midiendo Entre ellos mismos Solamente va Un hombre experimentado El resto Todos son los nuevos Es lo que yo digo O sea Si va Tu contraparte Tiene que intentar Siempre ganarle Y ir a la par de ella O ir primero que ella Pero no sé Qué pasa Bueno Vamos a hablar Con otra cara De la moneda Marco Con el estratega El hombre Que se hace llamar El hombre De las mil y unas técnicas Ese es Eric Anderson El lobete Que tiene la máquina amarilla Primero que todo Ve para acá Que me le interrumpe La vista a mis competidores Mira Es fácil Yamoelo no es un líder Yamoelo es un buen competidor Hasta ahí Él no es líder Entonces Yo me tomo la tarea Me tomo el tiempo De enseñarle técnicas A cada uno De los competidores Me tomo mi tiempo Prefiero no practicar yo Y darle la técnica A mis compañeros Entonces Ahí es fácil Estás viendo el trabajo Una semana Una semana De pura victoria Barrida Creo que ellos han ganado Una vez un desempate Y la otra fue por un error Que cometimos Porque si no No gana Entonces Mácil Yamoelo no es líder Es un competidor Bueno Ahí está Se queda Lobo con la frase Que el señor Modelo no es líder Es un competidor más Y según lo que dice El capitán Interino Porque no ha sido escogido Del equipo amarillo Habla de liderazgo Dentro del equipo Marco ¿Y a usted ¿Qué le parece Daniel? ¿Cuál es su opinión Muy personal Con respecto a esas declaraciones? Digo Usted fue Competidor Usted fue capitán Usted también fue Buen competidor Buen capitán Usted fue También competidor Del equipo Romón Fuente ¿Qué opina? Le doy mi Mi opinión Muy personal Muy personal Eso Le voy a decir El equipo amarillo Tiene tres personas Que son líderes En potencia Que puede ser Que esa sea la diferencia No estamos hablando Ojo No estoy hablando De mejores o peores Competidores Estoy hablando De liderazgo ¿De quién estoy hablando De estos líderes En potencia? De Liz De Edikelis Y de Lobo Son tres personas Que Si el Lobo Es el que de repente Por ahí figura más Pero Edikelis Usted la ve callada Pero es una chica De temple Liz Es una persona Que también es de temple Y también es de corregir Y ayudar Y por la otra parte Diría yo Que hasta cierto punto Ross No es esa competidora De decir De enseñar Como tal Ross No hay que negarlo Es una muy buena competidora Pero esa parte De liderazgo Que menciona El Lobo No la tiene Ross O no la tiene Ross Como la tiene Liz Y si ve la otra parte Claudia Tampoco Nunca hemos visto A Claudia En ese rol Como de capitana De decir Jalar el equipo Entonces por ahí Claudia más que todo Es como una abogada Peliona por el equipo Hasta la muerte Con las reglas Con los errores Que no le hagan trampa Ella es más reactiva Exacto Entonces por ahí Esta primera semana Los nuevos Necesitan mucho Bueno casualmente El apoyo De los experimentados Daniel yo estoy aquí Hablando con Claudia Y con Rosmar Respecto al tema Porque si Es que es algo Que me llama mucho la atención Claudia es una competidora Que siempre ha sido caracterizada Por hablar Lo que piensa Y Claudia Que es lo que te ha pasado En las prácticas No se habla de estas cosas No ellos Ellos en la práctica En verdad Le están colocando Mucho empeño Ellos se les nota Que quieren aprender Que quieren hacer Las cosas bien Pero el problema De ellos Es que a la hora De competir Cometen muchos errores No se si son Los mismos nervios O que Porque en verdad Por ejemplo Nena Hace una pasada Super buena Pero Lucar Mira Ese Lucar Es un competidor Que es rápido Y es ágil Pero a la hora De competir A veces Se equivocan Muchos Y bueno Pero también Hasta hoy que llego También veo parte Que los competidores nuevos También deben llamarte a ti Y pedirte ayuda Porque he visto Que hacen una pasada Y no quieren hacer más No quiero decir nombre Pero también digo Que ellos deben pedir ayuda A partir de mañana Nosotras las mujeres Claudia y yo Nos vamos a comprometer A practicar más Bueno Bueno por acá Rosemary está Diciendo que los competidores nuevos Básicamente No se acercan a ellos En los momentos Pero cuáles son Rosemary Dilo Unas chicas Unas chicas Bueno unas chicas Que muchas veces El equipo Habla de chicas Nuevo Debe acercarse A los competidores Que experiencia Para preguntarle Pero en ese caso Daniel Los experimentados No deben guiar A los peados ¿Qué acaba de decir? Voy a decir nombre Más le digo a Cristal Pero Cristal Dale otra pasada Es una competidora Que solamente veo Que no le da bien Una pasada Y veo como que no le quiere dar Y por eso le digo Dale otra vez Practica Donde que te salga mejor Pero mire lo que dice Ros A partir de mañana Nos comprometemos El compromiso Con los nuevos Realmente No puede ser A partir de mañana Tendría que ser Del día cero O sea Si los he ayudado Pero voy a enfocarme Más a ayudarlo O sea A darle más apoyo Porque si es verdad Lo necesitan más Mira Daniel Buenas tardes para más También se trata Del competidor mismo El competidor propio Uno se Nos tomamos el tiempo De practicar como equipo De hecho le preguntamos A los chicos nuevos Si tienen alguna forma Si ven algo Como nos ven a nosotros Como se sienten ellos A la hora de competir Necesitamos más ganas No parecemos La furia roja Aparecemos La tragedia roja Yo no sé Aquí hay que sudar el color Hay que sudar la camiseta Es toda una furia Tenemos que competir como tal Pero palabra Robin Hay momentos en donde Hemos estado En competencia Y el líder Y el líder El capitán O el que esté a cargo En el momento Tiene cronómetro Ven las pasadas Cuanto le toma Cada competidor Luego las corrigen Luego tratan de darle técnica Eso se está dando En este momento En el campo de batalla No lo sé Bueno mira Marcos Casualmente estoy aquí Ahora pide la voz Uno de los competidores nuevos Que de verdad Ha sido uno de los que más Le costó esta prueba El señor Lucas A ver cuéntanos Lucas ¿Qué está pasando Con estas cosas Que están diciendo También los competidores Experimentados? Bueno Robin Primero que todo Quiero pedirle disculpas A mi equipo Porque si se perdió La ventaja por mi En las prácticas Lo hacía Era el ¿Qué pasó? No sé Creo que tengo Problemitas todavía Con la presión Con los nervios Con la concentración Obviamente tengo Cinco días Esas cosas que tengo Que aprender a controlar Aprender a aliviar Salí con la mente Más fría Para hacer un buen competidor En las prácticas Hacía la misma pasada Demasiado rápido Pero igualito El mismo girito Y no te llamaron La atención No me llamaron La atención Incluso me felicitaron Porque lo hacía muy bien Pero aquí entonces No sé si Con un déficit Y Bueno Escuchaste a Daniel En la práctica Lo hacía igual Es que no sé Yo vi a Lucar Haciendo ese giro Y desde que lo vi Dije Esa técnica es mala Dicho y hecho A los 30 segundos Lucar pierde la ventaja Y por ahí Si fuera Como yo lo vi Si fuera excluida a Daniel Si no para nada Es que esta técnica De Luis Alberto Junto con la que tiene Cristian En ambos carriles Es la técnica Saltas Y toma la tabla Hacia atrás Y la colocas alante La de Luis Alberto Me parece inclusive Mejor que la de Cristian Porque Cristian Hace un movimiento De más Luis Alberto Es muy rápido Utiliza el movimiento Del cuerpo Y la posición En la que cae Para nuevamente Agarrar la tabla Y continuar Por lo menos Por lo menos Acá vemos la nena Por parte de las damas Me parece que lo está Haciendo bastante bien Daniel Ok Si lo hace bien La nena Pero no es tan fluida ¿Por qué razón? Porque ella todavía Tiene que apoyar el pie Para pasar Yo veía Si no me equivoco A Kari Del equipo amarillo Que iba directamente Hacia el otro lado Entonces los competidores También Esto ya es un tema De un trabajo Muscular En el cual ellos Tienen quizá Acocumbrando a hacer Saltos Como en este caso Hacer el salto Directo Hacia el otro Hacia el otro Extremo Entonces ya hay Competidores que Tienen que empezar A saltar Sin tener que Apoyarse La gente no sabe Pero aquí en calle 7 Lo que más le cuesta A los chicos Es aprender a saltar Creo que a veces Es miedo también Daniel Hay que perder Un poquito el temor El salto El cansancio Y la gente no sabe Saltar no es Simplemente Saltar de un lado Y caer del otro No Hay diferentes maneras De saltar Y hay velocidades De salto Apóyate los brazos Es muy complicado Marco Muscular hace una pasada buena Pero después de 15 minutos En las transiciones también Ya después Ya después Que el puce de confianza Cuando estamos entrando Ya en el último minuto De la competencia Y aquí hay que decirle Podemos analizar acá Porque acá no creo Que haya ningún tipo De esperanza Para el equipo Escarlata Ya el equipo amarillo Tiene dos vueltas De ventaja Bastante Vuelta Para que esto Le sirva a ellos Para mantenerse Es el ritmo De competencia El cual los competidores Necesitan iniciar Desde que salen En su primera vuelta No después de 10 vueltas No después de 5 vueltas No después de 4 vueltas Ellos necesitan entrar Momentos buenos En los momentos buenos En lo que va De esta competencia Hasta el momento El tiempo a punto de terminar Y efectivamente Acaba el tiempo Y primero Calle 7 Arranca el duelo Entre Cristal y Rachel Cristal empieza a tomar Una leve ventaja Rachel se empieza A quedar Un paso atrás Pero el regreso Es fundamental Para los competidores En el sal de Cristal Por el pañuelo A pesar de ser Mucho más pequeña En tamaño Cristal logra Sacar un aro De ventaja Ahí está Cristal avanzando De a poco Ya sacó los aros Y la campanada Parece Y así va a ser Del equipo Escarlata Y ahí está 2 1 Calle 7 Lugar por parte Del equipo rojo Kenny por parte Del equipo amarillo Empiezan a meterle Velocidad a ambos Van bastante parejos Hasta el momento Avanzando Aro tras aro Salen a buscar El pañuelo parejos Toman el pañuelo Y regresan parejos Esto está cerrado Lugar Da un salto de ventaja El equipo rojo Podría estar Despertando En lo que va De la competencia La ventaja Es importante Para Lugar Que parece que lo tiene Tiene que salir Y Campanada Lugar Rojo Liz del lado Amarillo A ver Que lo que ocurre Liz avanzando Tiene un aro de ventaja Omaira También haciendo lo suyo Toma el pañuelo Viene de regreso Liz Tiene ventaja Continúa la competencia Amarilla Recordemos que la competencia A favor del equipo amarillo Tienen 3 campanadas Contra 2 El equipo Escarlata Y pareciera que Liz Podría dar La siguiente campanada Sin problema Sale de la piscina Y Otra campanada Para Calle 7 Ahí van los muchachos Nuevamente Alvis Con ventaja Andrés Metiéndole velocidad Para presionar La transición es buena Toman el pañuelo Ambos Vienen de vuelta Alvis sigue adelante Continúa sin cometer errores Competidor amarillo Viene cerrando Por acá Andrés Pero sin problemas Campanada Por parte De 7 Arranca la competencia El equipo Escarlata Empieza a quedarse Sumergido En la parte de atrás Se le cae El casco Amel Y esto ya es Un punto perdido Para el equipo amarillo Porque la distancia Que roba Ross Es muy pero muy amplia Estamos hablando De tres aros Viene Ross Mel se la dejó fácil Y el punto Se va Para el equipo Escarlata Chocatali Calle 7 Por acá El duelo entre el Lobo Y Jan Modelo El primero Se lo llevó El señor Lobo Por acá Muy pareja A la competencia Sin embargo Hay una leve ventaja Por parte del Lobo Quien toma el pañuelo Primero Antes que el señor Modelo Y ya le lleva Unos cuantos aritos De ventaja Vamos a ver Cómo se termina Muy importante Marcos Aquí La mayoría de las competencias Se han definido En la pasada De regreso Es donde podemos ver Y aquí nuevamente El Lobo Con una 17 De buena manera Y van a salir Un pequeño error Mayores dificultades Y Liz Sin ningún tipo de problema Lista para dar Una campanada más Para el equipo Amarillo Sale con calma Sin apuro Y campanada más Para el equipo Amarillo Calle 7 Y acá Alvis Se ha llevado La mejor parte En cada una De las pasadas En la primera Tenía la oportunidad Andrés De darle el punto Al equipo Rojo Y se le cae El pañuelo Sin darse cuenta Ahora Viene metiendo La velocidad Podría darle Un punto importante Al equipo rojo Y parece que sí Sale Y campanada En 3 2 1 Calle 7 A ver si Romari Puede dar La campanada Del empate O Melanie Vuelve a colocar En posición Pentaposa Al equipo Amarillo Y por acá Parece Que están en pareja Van a buscar El pañuelo Esto está cerrado Atención Con el retorno Melanie Se prepara Romari también Vienen una Al lado de la otra A ver Acá Quien se derrera La que se equivoca Pierde Está muy cerca Vamos a ver Quien está primero La campanada Parece que Melo Tiene Y Campanada Calle 7 Eso se llama Volca 2 Yo sé Marco Seguimos con la competencia Por acá Muy parejo Ahorita mismo El señor lobo Ahora empieza a despejarse Un poquito Y pero se enreda Dándole tiempo Allá en modelo Para tomar el pañuelo Prácticamente al mismo tiempo Están ambos competidores Uno a uno Al lado del otro Muy parejo Hasta el momento Y esto se define Porque Dos Uno Calle 7 Bueno Cristal Ha podido darle Los dos puntos A su equipo Vamos a ver Que tal le va En esta vuelta Lo necesita El equipo escarlata Y el equipo amarillo Necesita que Rachel Saque este punto Para despegarse Del equipo Escarlata Tienen el pañuelo Las más chicas El regreso Define todo Rachel contra Cristal A ver Cuál de las dos chicas Logra tener la victoria Avanzando Parece que Rachel Ha hecho el ajuste Empieza a apretar Pero Cristal Logra Robar un espacio Por delante De la salida De la piscina A ver A ver A ver Campanada Dos Uno Calle 7 Lucar Kenny Nueve puntos Para el equipo amarillo Siete para el equipo rojo A ver Cómo le va En esta oportunidad Kenny Con ventaja A punto de salir A tomar el pañuelo Lo logra ¿Qué pasó? Lucar se tira De clavado Bueno Quizás Tomando medidas Extremas Pues para tratar De mantenerse cerca Kenny Que parece que lo tiene dominado Lucar Y pasó Campanada Para el equipo amarillo Una campanada más Para el equipo amarillo Calle 7 Ventaja amarilla Diez campanadas Para ellos Siete campanadas rojas Omaira Ilis En las vueltas anteriores Liga ha logrado sacar el punto Por acá tiene la ventaja nuevamente Viene ya de vuelta Con el pañuelo Omaira también Y el equipo amarillo Que como ya lo hemos mencionado anteriormente Ha dominado a placer la mayoría de las pruebas Liz Con calma Tranquila Le da otra campanada al equipo Calle 7 Este duelo está chévere El primer duelo Lo perdió el señor Andrés Cuando dejó caer el pañuelo En la piscina El segundo Albi se lo llevó Y el tercero Se lo llevó Andrés Este es el cuarto duelo Vamos a ver quién logra Llevarse Este punto Avanzando Andrés Avanzando Albi Parece que lo tienen Amos cometidos Era la hora de salir de la piscina Y la campanada Ahora Arrancar en Tres Dos Uno Calle 7 Y bueno por acá Janfi Perdón que lo interrumpa Pero Janfi por acá Apoyando a Mel Le decía a Mel Que le metía la velocidad Y acá está La competencia pareja Avanza Mel Sale un poquito más adelante Que la competidora Escarlata Vamos a ver el regreso Fundamental para cada una de ellas Mel avanzando Chicas Y atención equipo Porque vamos a trece campanadas Parece que lo tiene Mel Parece que lo tiene La competidora Ross Salida de la piscina Mel Logra dar la campanada Calle 7 Ahí están A ver El lobo Modelo Sale a toda velocidad ¿Qué pasó? Se ríe Por allá Cari Viene El lobo tiene pañuelos Regresa rápido Modelo que le hace Uy 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 Se enreda el lobo Y lo aprovecha Modelo Modelo puede mantener vivo El equipo Escarlata Vienen avanzando Ambos A ver Y parece que lo tiene Yani Campanada Y se mantiene aún Con vida El equipo rojo Mira Tiene estos pasos Marco Este puede ser el último punto Para el equipo amarillo Si logran este punto Rachel gana la competencia Si por acá Cristal logra este punto Mantiene al equipo rojo Con vida Marco Hay que decir algo Rachel ha venido Haciendo los ajustes Porque Cristal Estuvo dominando En las primeras vueltas A ver Esta es la importante Realmente para el equipo amarillo En manos de Rachel Pero Cristal Le mete turbo Y saca un par de movimientos De ventaja El equipo rojo Quiere remontar Hoy problemas En la última Vamos a ver Que está la campanada Primero Y... Campanada Y con ella 200 puntos Para el equipo A... Calle 7 Y bien Arranca la tercera competencia Del día Ahí vemos entonces A ambos Novatos Kenny Andrés Por acá Tienen que Estos cubos Ya son muy famosos Porque fueron muy 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 importantes En la final De la temporada pasada Y vemos que ya Viene subiendo El señor Kenny A ver Daniel ¿Cuál es el tema De la competencia? Ellos tienen que subir Esos cubos Soltaros ¿Qué es lo que está pasando aquí? Yo supongo Bueno no sé Voy a ver para ver Ok Hay un enredado El cual ellos Tienen que seguir Hay un pañuelo En la parte de arriba Supongo Y creo Que para ellos Tomar el pañuelo Tienen que tener Este cubo de Fon En alguna posición Particular No sé si sacarlo No creo que sacarlo Sea esa opción Vamos a ver Vamos a esperar Robin Pareciera que hay que sacarlo Y para ver No ¿Viste? Hay que bajarlo Porque ya decía yo La soga de vida Está Atravesada Hay una marca Daniel Me acabo de cuenta Que es una marca azul Aparentemente El cubo debe estar Por encima Por encima de la marca azul Para poder ser válida La pasada del competidor Estos cubos son famosos Marcos Daniel ¿Se acuerda que fueron Partícipes de la temporada Pasada en la final? Estos cubos Mira a ver Estos cubos tienen historia Señor Robin Porque estos cubos Porque estos cubos Realmente No eran de esta manera Cuando yo competía Estos cubos Estaban forrados Por un plástico Y se hacían La carrera de cubo Correcto Luego estos plásticos Se dañaron Se fueron a la porra Y quedaron estos Cubos de fons Siendo utilizados Como herramientas Se ha complicado El competidor Kenny En esta competencia Le costó un mundo Salir de la estructura Y hay que ver Si el equipo de Escarlata Sabe aprovechar Esta oportunidad Que le está dando El equipo amarillo Tiana Gualtieri Está pasando problemas También por acá Vamos a verla Porque todavía No ha podido avanzar Ahí está Ahora sí Daniel Pero estos cubos A pesar que son de fons En una posición comprometedora Se te pueden poner Como si fueran de concreto Es que A eso vamos Robin Este cubo No es lo que pesa Lo que va a ser Complicado Para los competidores Sino la incomodidad De la colocación Y de esta serpentera Que como es una serpentera Que usted la ve Como una culebra Se complica mucho Para los competidores Entonces Por acá Esa incomodidad De tener que llevarlo Lo que realmente Le afecta al competidor Más allá del peso Ahí vemos entonces Ahora la nena Ya subiendo Por acá por parte Del equipo amarillo también Ahí vemos que La competidora Cari Viene subiendo La nena ya está Casi llevando el cubo A la marca Necesaria para poder Tomar el pañuelo Marco ahora si Tiene una pera No manzalapera Una pera Que sabe a pera Robin Yo me quedé Sofrido La semana pasada Es que no es mentira Una pera disfrazada De manzana Nunca yo había probado eso La manzana sabía a pera Que nivel Bueno Ahora si Estamos viendo como La nena tiene el pañuelo Cruza Totalmente El cubo La marca Y viene de vuelta Mientras que Cari Está tratando de hacer Lo suyo en el carril Amarillo Y el equipo rojo Pues Tratando de obtener La victoria Para esta competencia Y de esa manera Tener La oportunidad De empatar el día Porque el equipo amarillo Se ha llevado Los dos primeros Enfrentamientos de la tarde Así es Esa prueba Perdón que te interrumpa Robin Súper Súper Complicada Porque mira Tienes que Cuando vienes bajando El mismo cubo Te viene incomodando La bajada Y acá bueno Sale bien librada La nena Pero también Se le ha complicado A la competidora Si no me equivoco Esa es Cari Cari es la que está En la parte superior Por parte del equipo amarillo Tiene el pañuelo Y mira Cuando viene bajando Lo puede dejar así Como lo da Y cae Pero luego Ya tiene que salir Por ese hueco Y se complica nuevamente Vamos a verlo Porque acá ya viene bajando Y ahora tiene que Volver a subir Este cubo Para ella poder salir De la estructura Ahí está Esto es lo complicado Ella no Tiene que salir Por completo De la estructura Para entonces pensar En subir el cubo Mientras ella Este metida ahí Se le va a complicar Se coge Las esquinitas del cubo Se traban en la estructura Daniel Es complicado Es complicadísimo Esta parte del circuito Los competidores Tienen que tratar De aplicarse el lobete Molesto el lobete Airado No le gusta para nada Lo que está pasando En el campo de batalla Siente Y hasta cierto punto Se entiende La molestia del lobo Porque dirá Gano las dos primeras competencias Y pierde la última Y puedo perder la última En un desempate En un desempate aquí Sinceramente Robin Cualquier cosa puede pasar Cualquier cosa Y vemos que Saete Está haciendo un buen trabajo Sabe sacarle provecho A su altura Daniel ¡Epa! Sabe sacarle provecho a su altura Lo hizo muy bien Precisamente por eso Y lo está haciendo eso Porque tiene una buena Y también memoria Porque tiene que saber Cómo llevar esto Dentro de esta serpintera Que no es nada fácil Ahora sí es el turno El señor Eric Anderson Vamos a ver si entonces Él puede recortar la ventaja Y hacer lo que hace rato Viene tratando de decirle A los muchachos En la competencia Ahora sí Saete Viene bajando Vamos a ver cómo le va En la bajada a Saete Ahora Porque en este caso Creo Daniel Que la altura Ahora sí le puede jugar Una parte en contra Lo ha manejado bien Saete Va a salir Mira Saete va a salir De la estructura Y Mira Y ahí viene Saete Lo ha hecho muy bien Casi casi que perfecto El competidor Escarlata Mira Esta competencia Se tiene que practicar Y aprenderse Cada movimiento de memoria Donde voy a dejar el cubo Te la aprende Como si fuera una coreografía Marco Donde tú marcas Uno, dos Que da por tiempo Bueno acá pasa lo mismo Tú tienes que saber Que el primer tiempo El primer paso Dejo el cubo En esta estación Cubo Hago el enredado Segundo paso Vuelvo y dejo el cubo En la siguiente estación Esa parte de la serpintera No es de velocidad Claro No es de rapidez No es de resistencia Es de paso a paso Llevo el cubo Hasta esta posición Luego salgo Luego lo muevo Y así La bajada ya es un poco más sencilla Pero la subida Es bien complicada Ahí vemos ahora Daniel que viene Por el parte del equipo rojo La Queen Subiendo Luego hizo un buen trabajo Hizo un trabajo muy interesante A la hora de recortar La ventaja Está en la mano de la Queen Mantener la ventaja Que el equipo rojo Lo ha sacado Pero viene la Titi Con todo marco Para tratar de recortar Y robarle la competencia De la mano Al equipo rojo Sí porque todavía Podría pasar cualquier cosa La Queen ya viene De vuelta Y la Titi Empieza el ascenso Se acercan los compañeros Del equipo amarillo Para darle Consejo Está Liz Muy cerca Por allá De la Titi A ver cómo será Su desenvolvimiento Mientras Que arriba Ya está Cristel Toma el pañuelo Con alguna complicación El cubo Cayendo 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 Y Se detiene Se detiene justo antes Y esto le puede ayudar Obviamente En su trayecto Hacia El suelo La Titi Sube Sigue tratando El cubo Se estuvo exactamente Por donde la Queen Ahora tiene que entrar Marco O sea que la Queen Tiene que subirle un poquito Para ella tratar De escabullirse Entre el orificio De la serpentera Lo cual la complica un poco Pero ahí lo supo hacer Muy bien Tuve un poco de suerte La Queen Marco Que el cubo No se le fue Hasta abajo Ahí vemos La Titi subiendo Muy buena pasada También por parte De la Queen Mientras que En la campana roja Está esperando El señor Lucar Vamos a ver Cómo le termine A la Titi Dime Daniel Hay que mandar un saludo A Estela Cano Hasta Hasta Concepción Juan Díaz Que está De cumpleaños La tarde de hoy Saludos para Mamá Olga Que también Siempre Está en sintonía De calle 7 Panamá Hay problemas En el paraíso Vamos a hablar Por acá Voy a escucharlo Él le va a dar Vamos Vamos Por si me dice Más rápido Métale Esto tú lo sacas Esto es uno de confort En los que están los nuevos Yo no le estoy hablando así Pero él quiere que le Entonces está afuera Está afuera Y quiere llamar la atención Dique Bueno ven tú Pues ven tú Don Lobo Que llamando la atención Por eso dije No han conocido al Lobo Cuando vayamos perdiendo Ahí está el Lobo Cuando vamos perdiendo Y no hemos perdido todavía el día Pero estamos perdiendo una prueba Y ya están conociendo ¿Quiere ganar protagonismo? ¿Quiere ser capitana? Yo te doy la banda ¿No? ¿Qué? Yo estoy compitiendo duro Discuté solo Discuté solo Discuté solo Bueno Por acá Pelea En el paraíso Vamos a ver Sigue hablando Liz por acá Siempre Siempre que no compito Yo estoy apoyando Al equipo desde afuera Siempre que fuese La primera vez Que yo apoyo al equipo Desde afuera Yo sé cómo hablarle al equipo Vamos a entrar en el último minuto Al minuto 9 Para que tengan claro Vamos a escuchar la declaración Estamos ya en el último minuto De la competencia Yo estoy pendiente de la prueba Pero él quiere Yo no sé cómo yo les hable a ellos O sea, si ellos también No escuchan Hay veces que ellos no escuchan tampoco Uno le está gritando Pero a veces es por el gusto Usted me va a decir Que le griten Estás lento No sé qué Yo Dale, grítale tú Si tú quieres que yo le grite De esa forma Yo no le voy a gritar Estás lento Yo le voy a gritar Dale, vamos, vamos ¿Te entiendes? Pero entonces ahora Viene con eso Y que quieres ganar protagonismo ¿Qué protagonismo? Si le he dado la capitanía Yo jamás he dicho Que quiero la capitanía Lo están mencionando Y que si quieres la capitanía Quieres la banda Jamás he dicho Que quiero ser capitana Jamás he dicho O sea, me he quedado Súper atrás He ayudado Todo lo que tengo que ayudar Por favor Por eso digo Este es el lobo Cuando se está perdiendo Que lo conozcan los nuevos Bueno, ahí está Palabra De Liz Una persona que ya ha compartido Equipo Con el lobo Ciertas discusiones por acá Lo cierto Es que tiene que llegar El equipo amarillo Antes que acabe el tiempo Y al parecer Eso no va a suceder Porque termina en 3 2 1 Tiempo Calle 7 Y ahí están Los seleccionados Por parte del equipo amarillo La responsabilidad Recae Sobre la actual Bicampeona Y esto pareciera la final Porque Tapasco Es su contraparte En el equipo rojo Con cubito y todo Marco La final Daniel No voy a hablar nada ¿Por qué? Hable ¿Qué pasó? A ver Va a ser espectador Mero espectador Bueno, por acá siguen Ambas competidoras Muy parejas hasta el momento Esto es Muy Así tiene como un flashback De lo que fue la final Pasada En el cual la competidora Eddie Kellis Fue la ganadora Pero bueno Lastimosamente Se nos acaba el tiempo Aquí en las pantallas De Telemetro Vámonos entonces Por el Insight De la patrona Que está preparada Vamos a darle el pase A nuestros colegas De Telemetro Reporta Mientras tanto Si usted quiere ver Cómo termina la competencia Los invito a que nos acompañen A las pantallas De Insight Por Metcum Go Bueno Vale Vámonos Si te gusta el contenido De este canal Regálanos Un pulgar arriba Recuerda suscribirte Para ser el primero En ver nuestro contenido Exclusivo Activa la campanita Y déjanos tus comentarios